Hoy es un día hermoso porque tengo una amiga, una compañera de tantos años, Mirka, bienvenida a nuestro People VIP, siempre sonriente y siempre bella, qué rico tenerte con nosotros. Pusiste un mensaje muy bonito en tus redes sociales, hablando del amor propio, de que las mujeres nos querramos, de que no nos critiquemos las unas a las otras. ¿Qué te llevó Mirka a poner ese post, primero que todo tan bonito y tan significativo, que además le ha dado la vuelta al mundo con todos los comentarios que ha despertado? Bueno, te voy a decir lo que me llevó fue que tenía lágrimas en mis ojos, porque yo he estado sufriendo justo un mes antes de comenzar este show, de una alergia en la cara, que todavía no sé la procedencia, pero todas las mañanas amanezco súper inflamada, con todo esto rojo, incluso la nariz. He ido a alergistas, me estoy haciendo un tratamiento, me pusieron cortisona, inyecciones de cortisona, etc. Eso te inflama aún más. Además, que yo soy de mejillas grandes. Qué lindo. Quiero reiterar, no tengo ningún relleno en las mejillas, las he tenido desde súper jovencita, toda mi vida las he tenido, pero yo ayer precisamente me hice como que me recogí el cabello y parece que las mejillas lucían más grandes todavía, que cuando me sonrío como que los ojos lucían pequeños. Bueno, fíjate que veo un comentario que le ponen en el Instagram de Verónica y yo casi nunca leo las cosas, pero ese momento, ¿sabes cómo son las cosas de la vida? Lo vi, la señora, pero qué fea, qué desfigurada tienes esa cara, etc. Y yo, ay, Dios mío, o sea, me sentí porque es que me estaba sintiendo fea, honestamente, me estaba sintiendo mal, me estaba sintiendo que no me ha bajado, estaba haciendo dieta. Y, o sea, yo el cuerpo lo tengo delgado, mire, 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 mire. Mi amor, esa cinturita. Todavía tengo esto y yo, o sea, realmente me puse triste. Entonces yo dije, ¿cómo puedo tornar esto? Porque yo sé que yo no soy la única. Entonces es, óyeme, y además siempre quieren compararnos porque somos cuatro mujeres. Yo trabajé por años con María Celeste, siempre querían hacernos, nosotros luchamos para que eso no sucediera, pero bueno, el mundo es mundo. Pero ahora imagínate, con otras tres mujeres. Entonces uno no puede vivir en competencia. Hay mujeres a través de todo el mundo. Van a ver, y por eso dije, no soy ni la más bonita, ni la más alta, ni la más flaca, ni la más inteligente. O sea, no soy la más, más, más de nada. Yo solo puedo ser la mejor versión de Mirka, lo cual he estado tratando de hacer toda mi vida. He dado entrevistas que dicen precisamente eso desde que tengo 20 años de edad que estoy en la televisión. Entonces, sí, yo dije, wow, es difícil pasar estos años y que te vean, o sea, lucir diferente o tal vez envejecer incluso frente a las cámaras. La gente hace demasiado bullying, especialmente ahora. Antes lo hacían en las revistas de chismes, etcétera, que había gente que se pasaba de raya, que decían cosas terribles. Siempre va a haber personas crueles, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero ahora con las redes sociales, pues uno puede leer ciertas cosas y obvio que es el botoncito de blog que puedes bloquear a cualquiera. Pero yo quería hacer conciencia de que realmente cuando tú estás sacando este veneno en contra de otras personas, realmente eso afecta tu vida. Y yo me he detenido a decirle eso a personas de parándula que, bueno, te persiguen con un micrófono y te dicen cosas crueles para hacerte reaccionar. Y les he dicho y los he parado. Tú quieres ser periodista, si quieres estar en la televisión, si quieres triunfar en tu vida, no seas cruel con otras personas. Es posible tener una carrera duradera y tratar a las personas con dignidad, con cariño, con amor, y no tratar de destruir a las personas en tu camino al éxito. No es necesario. Especialmente entre mujeres. Así es. Pero igual, mi niña, tú siempre sabes. Estás en la mira de todos. Te queremos, te admiramos. Queremos saber de tus secretos de belleza. Y no sobra preguntarte uno que otro qué te hace sentir a ti bonita o qué te haces todos los días para lograr ese efecto tan especial que mueve tanta gente. No todo el mundo puede ser precioso. No todo el mundo puede ser bello. No todo el mundo lo es, por supuesto. Entonces, tienes que amarte de la forma que fuiste creado. Y yo sí creo en hacer lo que tú puedas hacer mejor posible con tu vida hacerlo. Sí, yo uso Botox porque aquí, mira, 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 mira. Tú has esas arruguitas. Yo hoy voy al dermatólogo. Y entonces te hacen así y ya esas arruguitas no se hacen. Las patas de gallina, mira. La razón por la cual las patas de gallina pueden prevenirse es si te pones un poquito de Botox aquí. Una vez más quiero señalar que el Botox no se pone aquí. Exacto. No tengo Botox en ninguna otra parte de la cara, sino aquí y aquí. Y también, fíjense, amiga, el Botox también se puede poner aquí porque te ayuda a las linecitas. Entonces, estoy siendo completamente honesta con todos ustedes. El que le guste, le guste y el que no, que no. Uno también sabe que el mundo es mundo y uno tiene que seguir adelante con lo que tú quieras hacer en tu vida. Y las críticas van a llegar por persona pública. Pero yo lo que digo es, vamos a amarnos nosotras mismas para que veamos cosas lindas en otras mujeres. Yo te prometo, Kika, que yo veo a una mujer y digo, oh, wow, mira, qué lindo tu collar. O sea, yo inmediatamente, mi cerebro está enfocado en ver lo bonito tuyo. Ay, mi niña, qué consejos tan lindos y tan valiosos. Y de verdad, el cosmético más lindo viene de adentro, de ese amor y de esa sonrisa que siempre nos regalan. Te mando un beso. Gracias por ser valiente, por ser inspiradora. Gracias. Sigue así porque así detrás de ti venimos muchas mujeres que tenemos mucho que aprender todos los días. Un besito grande. Gracias, Kika. Un abrazo. Gracias a todos ustedes. Gracias.